Las señales de tráfico, respetarlas, son por tu bien, vayas por donde fallas. Las señales de tráfico, evitarán, que te la des, vayas por donde fallas, tenlo presente. Cuando alguna gente hace pipí, con un silbato marrón, cuando hay postes verticales, obedece. Sozoquete, semáforo en verde, has de seguir parada cuando hay stop. Precaución antes de un ceda al paso, rótulo letrero, haz el favor, si está puesto es por tu protección, no seas julaí. Las señales de tráfico, respetarlas, son por tu bien, vayas por donde fallas. Las señales de tráfico, evitarán, que te la des, vayas por donde fallas. Mi querido Anselmo Mancebo, ¿qué tal está?